¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Bienvenidos al Job de Tapicito Loco, haciendo el proyecto del podcast donde todos los días del año 2018 vamos a grabar un episodio podcast en la época de Instagrammer, estado de Whatsapp, estado de Facebook y Stories, Snapchat, y donde todo dura 24 horas. Nada más es efímero. Nosotros hacemos un episodio podcast todos los días. ¡Uff! ¿Hace cuánto que no digo esto? Lo pensé, lo pensé, lo elaboré un poco. Tarda hermosa hoy de sábado. Me trajeron el mueble, pueden verlo en arroba davisitoloco en mi Instagram. El mueble que mandé a hacer, a ver si me va a dejar el colectivo, me chocó, me dejó, cruzó. Ok. Ya vas a ver. 105. Interno 105. No voy a hacer la línea por las dudas. Entonces, hoy fui a buscar el mueble que me hicieron para poner mi crosslay, mi bandeja de vinilo que me compré, de la cual tengo dos discos, dos discos. Uno que lo compré más de fetiche y el otro porque me gusta, y también un poco de fetiche. Uno es The Greatest Show de la película, y la otra es Lenny Kravitz, los éxitos de Lenny Kravitz. Obvio que me pasé, escuché el de Lenny Kravitz una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cinco vueltas, y fue una linda tarde. Vino mi cuñada, tomamos mates con mi esposa, las nenas, mates tomó mi cuñada, café, esto, aquello, merendamos. Y es verdad que a veces pude comprar lo que es vinilo, lo que es usar un disco de vinilo, y lo que es usar después el home pot. ¿Por qué? Después se fueron, mi esposa fue a llevar a mi cuñada y yo me puse a ordenar un poco la casa. Y es muy presentero poder compartir el vinilo en un momento de reunión, le da un gustito especial, y también es verdad que ahora entiendo la diferencia que hay cuando uno, cuando evolucionó la historia, ¿no? Evolucionó la tecnología más que la historia, y después me pasé al home pot. Del vinilo me fui al home pot, cuando me puse a ordenar, para poder tener la música más simple, no tener que estar dando vuelta el disco, no tener que escuchar siempre el mismo músico o cantante, o estar atado al contenido de algo físico. Puedo pivotear, cortar, pasar, hacer de todo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En el disfrute. Creo que antes el disfrutar una música era mejor, porque en un momento yo me tiré en el sillón a terminar de escuchar el disco, cuando todos se fueron, y realmente lo disfruté. Me había puesto a escuchar el disco, y a veces cuando estás escuchando Spotify y todas esas cosas, si bien te pones a disfrutar y a escuchar la música, muchas veces el hecho de la simplicidad, de tenerlo todo fácil, la demanda de lo que querés escuchar, no te hace disfrutarlo de la misma manera o analizarlo de la misma manera. Creo yo. Y creo que ahí pasó la diferencia, o veo la diferencia en lo que es una cosa o en la otra, en cuanto al uso, porque obviamente vas a decir sonido, calidad, eso no se va a discutir hoy. Vos podés tener un buen sonido fiel en el vinilo, pero al mismo tiempo podés tener un buen sonido espectacular, con un buen equipo de música y con el MP3 que la hayas enchufado. Pero, ¿dónde está la cosa? En esto, dos mundos distintos, ¿no? Antes era lo que había, y ahora vos elegís. Y uno se volvió más en algo quizás para el disfrute realmente. Antes las dos cosas son para disfrutar, pero para el disfrute, disfrute, para vivir otra experiencia, porque es verdad que en algún momento querés pasar la canción y sabés que no podés, te tenés que parar o dar vuelta el disco o correr la púa. Y el otro es para el ahora, el ya, y para hacer la vida más fácil. Realmente, escuchar a la tarde música con el vinilo, y automáticamente después empecarme a escuchar música con el hotpot, me dio cuenta de la diferencia que tenemos en este mundo, ¿no? De cómo la historia evolucionó, evolucionó para mejor, evolucionó para mejor. Evolucionó mucho para mejor. Realmente ahora todo es mucho más fácil. Tener en YouTube el video que quieras, cuando quieras, como quieras. Tener este audio de podcast, cuando quieras, como quieras, y poder transmitirte tan fácil, tan fácil. Y así como nos dio cosas, también nos quitó cosas. ¿Por qué nos quitó esto? Voy a sentarme a disfrutar, voy a tirarme en el sillón, a escuchar música, capaz con amigos, ¿sí? Capaz que ese es el punto, ese es el encuentro, ese es el motivo de reunión, escucharme un disco entero de punta a punta. Tener que ir a comprarme más discos para no escuchar siempre el mismo, porque tengo solamente dos, y en cambio en el teléfono tengo toda la música que quiera, de todas las bandas que quieran, pero ninguna es mía. Porque yo lo que pongo es un servicio. ¿Comprenden? Pero ninguna es mía. Ahí está el tema. En que quizás, como dicen a veces, cuando éramos pobres éramos más felices. Quizás le daban más valor a pequeñas cosas que ahora las pasamos por alto. Tener la música al pie, tener las cosas fáciles, a veces no hacen valorar lo que es tenerlo. Y cuando la tenés en el disco era juntarte para escuchar ese disco. Esa es la conclusión que saco de haber usado los dos sistemas, dos cosas, el día de hoy. Y desde ya, obvio, mientras termino de estacionar el auto, que les digo, me pueden encontrar en todas las redes sociales, como arroba, davisitoloco. Y esto fue el job davisitoloco, haciendo el proyecto del podcaster, hoy ya, entrando en septiembre. Nos queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuatro meses finales para terminar esta locura. Donde, obviamente, no grabé todos los días. Van a ser 30, me imagino, los que no grabé. Pero espero que ustedes me sepan perdonar. Y ya me pongo a pensar qué hago en el 2019. Chau, gracias. Y arroba davisitoloco en todos lados, como les dije. Bye, bye. Gracias.